amigos familia pandilla ripsider yo soy tren que dijeron es mi foto no 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 se parece pero no es más cabrón que yo yo soy traen pandilla muchas gracias por estar nuevamente sintonizando nos en un nuevo vídeo el día de hoy venimos a visitar el acuario de mi buen amigo ángel el cual espero sea de su agrado el día de hoy vamos a cambiar un poquito la rutina ya mucho marino vamos a ver un acuario plantado pues aquí estamos pandilla con mi buen amigo ángel guagen ahorita nos va a explicar por qué guagen vamos a saludarlo venganza pandilla mi querido ángel como andamos qué tal buenas tardes compañeros como estamos como bien bien gracias a dios aquí estamos primero que nada porque guagen encuentra la pandilla de dónde viene ese ese nombre ese apellido este sobrenombre cuéntanos un poquito de ti más que nada por la pasión al automovilismo yo soy mecánico desde los 10 años empecé lavando piezas yo llevo más de 16 17 años en la mecánica y mi auto favorito es el volkswagen beetle es el 8 que conocemos como 8 entonces de ahí el sobrenombre porque pues yo se puede ser que estoy casado con volkswagen volkswagen tengo marcada aquí la marca para que me presumirles tantito la pasión por el volkswagen es una pieza de una bujía y una bujía cuánto tiempo tienes en el hobby amigo en cuestión de acuarismo pues desde que tengo uso de razón unos 25 años ok sí sí desde que era bueno yo tengo memoria desde los 34 años ok recuerdo que mi padre fue el que tenía acuarios muy bonitos este peceras muy bonitas y él fue el que me empezó a inducir esa esa pasión por los pescados y cuánto tiempo tiene de montada un año un año un año y anteriormente tuviste más grandes más chiquitas esta es la más grande que he colocado personal esta es la más grande que he tenido las demás han sido de 40 litros aparte de estos dos hobbies que nos acabas de decir tienes la pasión por algún otro juego porque aquí veo unas cosas que vamos a enseñar tienes algún otra otro hobby otra pasión me vas a adelantar al rato van a pedir este el gasto de la niña van a decir no que no tienes nada es cierto no 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 es para broma este sí amigo tenemos bueno tengo la pasión por el juguete antiguo yo soy este fan de marvel y de deadpool para darte la bienvenida pusimos no sé de los más relevantes que tenemos de la colección pues aquí está un poquito pandilla miren de su primera de su primera colección este vehículo que vemos aquí es un eclipse del 2002 este me lo regaló mi hermano en mi cumpleaños número 9 tenemos este es un ferrari que el de su año no recuerdo ahorita bien que año es pero fue el auto más caro del mundo en la vida real ejemplo yo soy fan de volcán como les acabo de comentar tengo la caribe que es una caribe gt si esa yo trabajaba este en una parada de microbuses yo trabajé en una parada de checador un tiempo entonces había un puesto de revistas y ese me encantó me enamoré y junté mis moneditas lo que me pagaban con moneditas hasta que junte los 300 400 pesos no sé cuánto vale y me hice de él y del día de llevar como cinco años conmigo y aquí arribita las combis las combis las famosísimas estas que casi no se nos cerraban en zaragoza exacto me ha tocado cambiar el aceite y hacer la financiación a un porsche 911 carrera que es como el que tenemos acá este solo una vez en mi vida me tocó cambiar el aceite o tan padres el detallado de los caras ven esto vean esto está genial si ese lo tengo desde que a mí me gustó este este bochito nada más está súper padre esta es una pasión a mí me encanta de pul desde mucho antes de la película que todos se volvieron locos con la película y querían coleccionar y comprar de pul yo desde mucho antes ya este ya era fan de de pul esto lo mandaste a hacer o así lo es decir lo hice sobre medir sobre pedido el dragón negro de ojos rojos si es mi favorita y esa también tiene una historia muy claro es este ya nada más peluchito si me lo tejieron me lo tejieron a mano este si me lo tejieron a mano una señora que vende mariscos que aquí hay otro de pul los famosísimos que eran el trolles ya perdón si ese es un troll del 85 también aquí tenemos al nemesis te gustan también los videojuegos si de hecho es mi videojuego favorito de retro y me comentas que esta es tu nueva joyita que acabas de traer verdad si si un broly también es mi personaje favorito de dragon ball y estos perritos me comentas que también eres amante de los perritos también desde la época de que empecé a crear peces a criar sin dudas y es un verdadero fan de deep pool pues este es un poquito de lo que es nuestro querido ángel pero ahora sí mi buen ángel vamos a lo que venimos no nos quieres presentar tu acuario mi buen ángel y con mucho gusto como no este es un acuario plantado vean nada más que belleza de acuario no nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! 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 es nuevo para mí lo que es lo artificial y peces de agua dulce desde nacimiento pero el plantado es nuevo totalmente nuevo para mí pero aquí vamos dándole poco a poco digamos que las que son artificiales nada más son las que están pegadas y de hecho porque son helechos no si no me equivoco son helechos sí sí está es correcto de las plantas pues veo que tienes una elodea por aquí tenemos espada amazónica pandilla la verdad yo tiene mucho que no me acuerdo bueno más bien que no estoy como que familiarizado al 100 con las plantas si alguien sabe cómo se llama esta pues compartan lo está padrísima también les reiteramos estas de aquí atrás son helechos sintéticos nada más es como para que dé vista igual aquí hay un poquito más de planta como nos comenta el buen ángel va empezando en esto del del plantado y pues a ver si nos hace vicio también me da mi querido ya se hizo ya se hizo cuéntanos un poquito cuál es tu sistema de filtrado para poder tener el agua así de cristalina qué es lo que ocupas platícanos un poquito ok bueno empezamos aquí con la que le llaman de cascada o mochila el filtro de mochila ok este yo los modificó yo la verdad no me gusta dejarlos como decimos en la mecánica de agencia porque porque no duran el agua no te la filtran como es muchos traen el carbón activo ya integrado entre las láminas que lleva correcto y la verdad y acuarios o hay momentos en el que ya no ocupas el carbón activo entonces hay que sacárselo cuáles son los cambios que le hiciste a esta a esta cascada una fue rebajarle en el motor que ya son cosas un poquito a lo mejor ya más difíciles para para la banda pero no imposible se le rebaja en el hoyo donde van las aspas con un taladro en una broca o una fresa se le hace más grande el agujero porque porque luego de lo de lo tan pegado que está no da vuelta bien el llevan un imán llevan un electro imán entonces el otro imán no gira como debe se va trabajando o tantito una basura una planta seca o cualquier cosa y se nos entraba no se apaga pero ya no la función eficiencia de la vida la cascada bien como goterito me imagino que ese problema que tiene mucho nada más se le rebaja o se le rebaja tantito una una milésima una mica ya él queda más libre las aspas y ya no será más allá de trabajo y aparte se enfría más rápido porque le entra más agua alrededor aunque el agua de la cual es la que enfría los motores esta marca no es tan prestigiosa de hecho es esta que vemos acá abajo amigo esa es la marca como podemos ver pues no es tan prestigiada como otras marcas carísimas con esto es algo intermedio pero muy bueno entonces el agua me la habitaba de chorrito originalmente desde nueva hasta que hice esa modificación pues ya la viento una cascada más más fuerte de hecho hay veces que hasta ola me hace ahorita porque los filtros ya están un poco tapados tapados es la primera modificación otra lleva dos paneles de filtración los quité nada más dejé uno como una malla para que no se fueran los cantillos hacia afuera pero le quité todo lo que lleva en la barra la mallita que lleva y adentro lleva carbonativo todo lo eliminé nada más dejé una sola y todo el hueco que quedó despacio lo llené de cantos con puro canturó cantillo y piedra ponen de los trozos que quedaron de la pared los a 20 y también sirven como material filtrante más o menos perdón cada cuando le haces mantenimiento a esta al filtro a todo al filtro al filtro puedo es que lo hago parejo aunque es la cabeza de poder la cascada y este lo hago cada 15 15 días 15 días un movimiento completo que es una limpieza desarmado completo tanto autores aspas como la mochila y se le cambia la guata la enjuago yo cada tres días aunque cada tres día la juego de rigor con agua del mismo acuario no ocupo agua de la llave porque trae mucho cloro y la verdad ya me pasó una vez ese problema me mató toda la batería y el agua amaneció el otro día con leche entonces pues aquí el secreto es secreto pero lo que yo a mí me ha servido y me ha funcionado y está el resultado es guata guata que es el relleno que encontramos en los peluches con el relleno de peluches o de almohadas después tenemos este otro que es una cabeza de poder pero veo que va conectada hacia este filtro cuéntanos un poquito qué es este filtro amigo de qué va porque es la primera vez que lo veo me comentas que tú lo hiciste es correcto que cuando platicamos un poquito qué es lo que hace cuál es su función bueno el por qué nació la idea de hacer ese filtro es para para bajar la presión de ese fue un inicio para bajar la presión de la cabeza de poder de la salida me alborotaba mucho el agua y la arena entonces el segundo intento que hice fue una esponja que vienen adentro de los cartuchos una esponja negra a mí redujo la presión de agua entonces ahí es cuando en una limpiada que me toca dar al acuario me doy cuenta que estaba todo todavía lleno de caca y cosas así entonces iba a acabar pues no se supone que ya debe salir limpio limpia se me nació la idea de hacer otra otra segunda filtración que es aprovechando el agua aprovechando así el agua que sale que se supone que ya te la está arrojando como limpia pues darle otra pasada que no se conozcan este trabajo así entonces yo primero con una botella de refresco pero si va a ver muy muy austero entonces aquí lo que hicimos pues bueno lo que hice es conseguir esto es un bote de basura este de juguete ok es un bote de basura de juguete que podemos encontrar en el mercado en las tiendas donde venden todo de plástico y le hice el agujero con la mano con una manguera que viene de la salida de la cabeza de poder que ese es azul que podemos apreciar que en aquel lado izquierdo se le hace un hoyo y se le mete el mismo material filtrante que a un canister que a una cabeza de poder que a una cascada de mochila nada más que aquí ya aproveche para meterle la ceolita le metí piedra de ceolita esa recomiendo yo este irse la poniendo poco a poco ok esa se le va a poner poco a poco porque te te ablanda mucho el agua entonces hay pescados como por ejemplo los johannis o hasta los ángeles que no aguantan el agua muy ligera ok necesitan el agua un poquito más pesadita entonces por eso se les va poniendo poco a poco es otro material biológico simplemente filtrado pero muy eficiente la verdad yo noté mucho cambio en el agua me la hizo mucho más cristalina ya muchos pueden tener un agua súper 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 cristalina pero está muy pesada está muy ligera o sea yo la mantengo con su ph nivelado entonces le digo pues surge esa idea y le metí tesontle ceolita piedra pómex después en el segundo paso es una una pared se podría decir una barrera de guata y al final una esponja una esponja de lava trastes o de cualquier tipo de esponja que ustedes gustan pero para que vean que cómo es que filtra porque todo lo retiene ahí para que al momento de que caiga inclusive te sirvió también como una cascada no también cuando baja más el nivel se oye bien bonito me desestresa el ruido de cascada sirve también como cascada literalmente es más oxigenación del acuario y demás hice el experimento de ponerle un vaso de agua después de y agarramos agua no sé de la mochila y agua de ahí y una se ve ligeramente marrón y la otra se ve cristalina que es esta de acá que están acá sí ok de hecho acá también hice otro invento que la verdad pues se veía feo pero también fue muy eficiente un cubrebocas y eso me nació ahora la idea con lo del cobit vamos a ver cubrebocas por todos lados un cubrebocas en la salida y también le retiene mucho bocchel otro otro sistema de filtrado por eso se llama de hecho lo pueden poner en las placas también un cubrebocas del azul un cubrebocas pero se tapa muy rápido porque los poros son más más pequeños correcto pero sí sí funciona también si filtra bastante bien hagan la prueba con un vaso pongan en un vaso transparente un filtrado y otro y van a ver que una se ve más marrón y otra más clara y así van a ir midiendo su nivel de claridad perfecto pues miren pandilla creo que esta es una muy buena idea tienes un sistema de filtrado eficiente casero a mí no se me hace que se vea mal la verdad es que este es es coquetón la forma en cómo lo hizo vuelvo a repetir pandilla ripsider está para todos aquellos que quieren tener un acuario óptimo y que podemos demostrarles que el dinero no siempre lo es todo verdad mi querido ángel correcto sí es lo que yo siempre he dicho aquí él nos da una idea de cómo aprovechar porque lo que está haciendo es aprovechar un sistema que tal vez es bueno pero a muchos no les termina de convencer pues tan simple aquí está lo que pueden hacer con un sistema con un sistema de filtraje de bajo este aprovechamiento puedes hacer algo bueno aquí están los resultados no se va a hablar más tan simple ustedes lo pueden ver pueden ver la calidad de agua pueden ver o sea literalmente se ve todo no no veo rastro de suciedad y pues también se ve coqueto a mí me gustó a mí me gustó y pues más o menos cuánto te gastaste en hacer este filtro mi querido ángel por ejemplo de la parte de la pared de roca yo vi una en el mercado de misión que no me gustan y charles no se aclarar a mirar mes cada quien trabaja como quieren a sus precios pero estaba un año con un cuarto de parte de no sé 30 centímetros parecidas pero de plástico valía 600 pesos entonces yo con 400 500 pesos hice todas 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 las paredes no se han decidido se gastan mucho del filtro que él puede costar el botecito de basura 20 pesos 20 pesos medio metro de manguera 7 pesos y guata un peluche viejo un peluche viejo que nada más lo curan con sus botas de el desinfectante y adelante pueden ocupar este pueden reciclar esas otras de los tips las puedo dar no precisamente tienen que ir a la de materiales de costura por un metro de guata hasta 50 pesos luego se manchan y usted puede reciclarlo con un con un peluche con una almohada cualquier cosa vieja que tenga la guata o permanece lo mismo te sonle pues hasta encontrado y tirado en la calle ahora sí que es gratis piedra pumes un peso dos pesos vale la desbaratan y la pueden meter la caciolita 25 pesos una cajita pues estamos hablando que para hacer ese filtro 100 pesos unos 100 150 aproximadamente depende el tamaño si tienen un acuario más grande pues tan simple nada más duplique la dosis vas a conseguir un envase más grande vas a meter más perdón recipiente correcto vas a meter más perdón vas a meter inclusive puedes hasta agregarlo otro tipo es meterle canutillo carbón activo lo que tú le quieras poner ahí no como como dices primero podemos aprovechar el agua que ya se va a desperdiciar porque esa agua desperdiciada y le vamos a reducir también el nivel de presión porque también tanta presión estresa a los pescados entonces no están no están después tranquilos correcto yo he visto muchos que se quejan con muchos te dicen es que estos filtros no sirven es que nada más está bien el agua es que te alborota todo es que y si literalmente se te llegan a subir los niveles porque al momento de succionar pues si tienen su esponja pero la mayoría se queda ahí si la sociedad se queda dentro del agua y se queda dentro del acuario y pues al final de cuentas es por eso que a muchos no le gusta pues aquí tienen una solución así de simple inclusive si a muchos no les gusta pueden lo que pueden hacer es quitarle el de la esponja que viene aquí adentro para que nada más dejen que el agua suba y esa esponja colocársela aquí adentro para que todo se quede ahí con mayor y con mayor espacio mayor espacio si de hecho el tamaño no importa pueden poner ustedes hasta el doble de de ese plástico y llenarlo de guata llenarlo de esponja de material filtrante biológico de cantillos de lo que gusten y entre más material más lo más filtraje y mira fíjate mi buen ángel me he visto una idea les voy a ser muy honesto yo en mi acuario el plantado el pequeño que tengo yo pensaba comprarle un filtro canister me acabas de dar una idea pero pero yo creo que hasta la deberías de patentar de hecho yo busqué en youtube y no hay quien lo haga así no yo nunca lo había visto lo hacen con las burbujas con el que va aquí y su y entra entra las burbujas transparente y ya sale la caja a la caja así yo he visto que lo hacen así con una botella de refresco pero al final de cuentas insisto se queda dentro del acuario el agua sigue sucia aquí todo es y desmontar fácilmente correcto no necesito a ustedes armar todo o sea sacan lo levantan desconectan sus aparatos y se pueden enjuagar libremente sin necesidad hasta de meter las manos al acuario correcto eso es otro importante hay gente que dice es que no me gusta meterle manos que ensucio todo es que todo el piso está chorreado ya mi mujer me regañó pues que mejor no mejor que se pueda hacer esto insisto pandilla aquí les damos los tips milenarios para que no gaste tanto y pues bueno miren aquí el buen ángel se prestó para darnos ese tipo que luego también la gente se presta mucho a no dar su conocimiento verdad sí son egoístas lo que pasa que como me dijo bien es mi patrón que me enseñó la mecánica dice debemos de compartir el conocimiento porque nada nos vamos a llevar a la tienda correcto o sea no sé los cienes o miles que hagamos con nuestro conocimiento no nos vamos a llevar correcto entonces qué más gratificación que otro compañero del canal y de no sé hasta del país entero esté llevando mis mismos procedimientos que yo después lo vea yo plasmado en otro acuario de algún compañero y que me diga hoy felicidades si resultó o sea es más grato para mí eso que si resultó me ahorró una lana porque tan simple lo que te gastas en todo este material te lo gastas nada más en esto literalmente creo que hasta más caro a veces es un de hecho se costó 600 pesos fíjate 600 pesos te hubieras armado tres de estos así de siempre nos ahorramos un motor nos ahorramos electricidad también correcto aunque bueno hay compañeros que he visto que tienen un motor de estos motor de otro y otro y otro cuanta cosa y ya cuando ven el recibo de luces a caray entonces aquí estamos este matando a los pájaros de un tiro que es la idea y aparte tiene su esponja dentro que es la esponja original yo le metí a perdón pero la verdad se tapa muy rápido ese sirve no sé como para nada más una que le hayan aportado la arena a los pescados y que ande toda la basura aunque haya hecho usted un sifoneado sirve el perlón dos tres días retirarlo y meter el filtro original de esponja ok eso es lo que a mí me funcionó otra modificación que tiene ese filtro es que le hice más hoyos no sé si usted los alcanza si aquí se alcanzan a ver aquí se alcanzan con un taladrito o un cautín con un taladro cautín le hacen ustedes más hoyos de esa cinta pues ya sabe está este nada más improvisada porque porque son dos cajas una caja también tiene hoyos entonces si yo le tapo esas va a chupar mucho más va a ser como vacío o sea va a tener mejores absorción sino nada más va a absorber de arriba porque la presión la tiene de donde empieza la boquilla ok perfecto inclusive hasta a veces si quieren tener un acuario más grande yo creo que hasta aprovechar una misma bomba no no sé se me ocurre que aquí que esta es la salida madre puedes hacer una división y que tal vez tengas dos mangueras con dos filtros te ahorras de electricidad sólo gastas en una bomba pero te va a hacer el mantenimiento de todo el acuario más eficiente también veo muchos compañeros que por ejemplo a mí me agrada también bastante que no se vean los aparatos correcto entonces entonces esa caja pues se vea ahí como que no verdad contrasta muy feo entonces se podrá hasta retirar se retira se le puede poner una malla nada más que no afecta a los pescaditos y todo eso se hace a cargo correcto con la misma salida pero mi idea pues era yo lo dije así para que tuviera bacterias correcto porque ahí se puede decir que la parte está sumergida y yo ahí adentro tengo canotillos también y una piedra que digo yo también soy de los que dice tu imaginación es el límite no sea también muchos dicen como tú no tal vez ya no lo puedes poner a mí se me ocurre no si es que alguien lo llegara a ver así tan simple puedes armar uno de estos como tapándolo que sea una pared esquinada que vaya este por dentro y realmente vas a hacer una pared completa ya se te desapareció esa parte de hecho se puede aprovechar una pared similar a la mía más larga correcto tapándolo por detrás ya se tapa por detrás en fin podemos repetir aquí el límite es tu imaginación pero aquí les damos un tip más pero ahora para acuarios de agua dulce es como vieron pandilla como vieron les gustó el acuario déjenos aquí en la caja de comentarios que les gustó que no les gustó consejos aquí siempre lo he dicho pandilla ripsider está para recibir tantos buenos comentarios como malos comentarios de todo se aprende tal vez en algún mal comentario él vea una oportunidad nos pueden dar más imaginación entonces bienvenido todo tipo de comentario también darle las gracias mil mil gracias al querido ángel por permitirnos entrar a su domicilio porque permitimos entrar a su espacio conocer sus hobbies no sólo conocimos uno conocimos tres y creo que tienes más verdad sí 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 ese ya será en otro vídeo pero este ya son aquí ortanel nos mostró tres algo de lo que espero les haya gustado espero que las ideas que nos dio el buen ángel puedan servirles puedan ahorrarles un poco de dinero puedan hacerlo a su gusto entonces no me queda más que agradecerte mi querido ángel por la oportunidad de estar aquí contigo la oportunidad de mostrarnos y sobre todo compartir nuestros experiencias compartirnos lo que tú sabes para que la pandilla pueda tener un acuario así como el tuyo muchísimas gracias no sé si le quieras decir algo a la pandilla antes de irnos este pues de antemano muchas gracias por permitir este ver mi acuario poderse los este no presumir sino enseñar y permitirme también dar mis ideas mis puntos de vista y que para mí sería muy grato que el día de mañana yo ver gente que está llevando a cabo mis mis inventos o mis artículos caseros correcto y otra cosa que me gustaría decirle a la banda oa la pandilla es que no necesariamente tienen que tener los miles de pesos para para poder lograr un sueño una meta a lo mejor para muchas personas que no se dedican a esto pues se les hace un adorno pero para mí para mí lo personal es un sueño es una meta que yo desde chico me he forjado he querido siempre mi sueño fue un acuario o de más de 100 litros esté más grande no lo he hecho por el espacio como pero yo veo mi sueño aquí plasmado y que no se detengan ante nada o sea ante ninguna enfermedad ante ninguna situación económica ante nada se detengan hacia cumplir sus sueños y que más que pues se vea reflejado a lo mejor en un acuario que es nuestra pasión perfecto pues ya se los dijeron todo pandilla esfuerzo dedicación imaginación cero límites a lo que quieran hacer cero límites vuelvo a repetir muchísimas gracias mi querido ángel yo soy tren pandilla si les gustó el vídeo ya saben suscríbanse compártanlo déjenos sus ideas déjenos todo lo que quieran decirnos aquí son bienvenidos miren hasta les dejamos un fondo mamalón me van a regañar cuídense mucho pandilla nos vemos en una próxima emisión despídate mi buen ángel compañeros muchas gracias por todo espero sus comentarios tantos buenos como malos siempre deseas sean para para seguir creciendo muchas gracias y que dios me los bendiga bendiciones pandilla hasta la próxima bye hasta luego